Los empresarios privados piden al gobierno solucionar el conflicto con la terminal portuaria de Arica. Aseguran que el sector se encuentra afectado por esta situación, puesto que también tienen que pagar multas por los contenedores que llegan desde Arica y se encuentran parados en la carretera. Lamentan que un conflicto externo perjudica al sector empresarial. El puerto de Arica en este momento está siendo un terrible problema. Otra vez el empresariado, los emprendedores, estamos siendo golpeados por algo que no nos corresponde. Nuestros principales instrumentos o materiales o máquinas han sido parados en el puerto y ya están desde el 17 de septiembre con este problema y hasta ahora no tiene solución. Ustedes saben que un contenedor que llega de cualquier parte del mundo, nos llega por Arica, están siendo bloqueados. Tenemos que pagar multas por estos contenedores. Necesitamos que el gobierno, sobre todo, le dé prioridad para darle solución. Los transportistas también están siendo terriblemente perjudicados.